Vamos a empezar con Cristian Nodal, que desafortunadamente pues ayer se presentó en Ciudad Juárez con un fracaso, un fracaso tremendo de Tremendolandia. Yo creo que yo la verdad es que nunca esperé contar esto, pero pues sí, Cristian Nodal fracasó en su concierto gratuito. Y aún así no lo quisieron. Exacto. ¿Qué pasó? Porque yo no vi muchas cosas de Cristian, o sea, publicidad y todo en las calles. Pues es el nombre. En cuanto lo dicen, corre la gente y más si es gratis. Mira, son unos conciertos que se están haciendo por el Bicentenario de Chihuahua, del estado de Chihuahua. Y entonces yo vi que, por ejemplo, los que hizo Carlos Rivera fueron un suceso. Carlos Rivera también con poca publicidad. Sí, era lo mismo. Era el mismo diseño del anuncio, todo igualito. Carlos Rivera se presentó en Cuauhtémoc y estaba a reventar. Carlos Rivera se presentó en Delicias y estaba a reventar. Mismo evento Bicentenario, ta, 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 pero Cristian Nodal pues se esperaba eso y resulta que, mira, aquí tenemos una imagen. Aquí está. Está solo. Esa es la imagen. Está muy solo. No hay gente en gradas. No hay gente en gradas ni en desgrado. Y abajo tampoco está lleno. Y fíjate. Eso es para que estuviera abarrotadísimo. Es en el estadio. Fíjate que a mí desde el principio se me hizo raro que no fuera en el estadio más grande. Son dos estadios que están pegaditos. El estadio Carta Blanca, que es el más emblemático, y el estadio Juárez Vive. Juárez Vive. Y entonces el Juárez Vive es muy grande. Es a donde va a venir Luis Miguel en agosto. En cambio, el de Nodal era el más chiquito. Y aún así, mira lo que pasó. O sea, ni siquiera. Porque yo cuando decía, es gratuito. Cristian Nodal. Y con el escandalazo que trae en este momento. Exacto. Yo dije, ¿por qué no lo van a poner en el estadio grande? Si ahorita es su momento, ¿no? Ese estadio, por cierto, lo inauguró Juan Gabriel. El estadio, el grandote Juan Gabriel. Todo ha inaugurado Juan Gabriel en esta ciudad. La X, el estadio. El boulevard. Que lleva su nombre. Tiene un eje vial. Y entonces, yo decía, ¿por qué lo ponen ahí? Pues ahora aquí entendí. Porque no le apostaban mucho desde el principio. O sea, desde el principio tenían dudas que fuera a llenar un estadio tan grande. O sea, imagínate que le hubieran dado el grande. Hubiera sido peor. La humillación. Exacto. Es que verás, ponla otra vez. Qué bonita. Digo, qué poquita gente. No, no, no. Ahí está. Para los que nos están viendo en este momento, en nuestro en vivo. Estas son imágenes de anoche. De Cristian Nodal. Ya en show, güey. Esta imagen no es en el... Porque a veces ponen fotos en las redes del antes. No, porque de hecho, yo tenía un amigo que fue y me manda las imágenes y me dice, casi no hay gente. Y eran 8.45. Y él le salió a las 9. Y me dijo, casi no hay gente. Y me mandó videos de cuando ya estaba y no había gente. No fue la gente. Era gratis. Ya ves que dicen que hasta gratis, hasta apuñaladas. Pues no tanto, pero sí. Y no hubo. No hubo gente. Capaz que hubieran dicho, viene con Ángel Aguilar. Pues sí, como que le hace el paro. Puede ser. No, porque aquí los Aguilar tuvieron que cancelar una vez en ese estadio. Uy, hubieran ido menos. Hubiera estado más vacío. Exacto. Se iban a presentar los Aguilar y no vendieron boletos y tuvieron que cancelar el show. Uy, sí, mira, dice Acruz, Acruz. Bueno, esto viene a colación por la encuesta, supongo. En la actualidad, los artistas o actuales, según cómo los juzgue el público, se ven favorecidos o afectados. ¿Qué presión? Sí, porque yo me metí en los comentarios de esta publicación, porque esta es una publicación de un diario que estaba circulando también. Y me metí a ver los comentarios y la gente decía, es que es muy sangrón. Eso es lo que más ponen, ¿eh? En los de anoche. Es muy sangrón. O sea, la gente de Juárez decía, en la publicación del diario digital, decía, no fuimos porque es muy sangrón. Eso era lo que decía la gente. Le está pasando lo que es Pinosa. Ajá. Recuerda que también tenía una imagen de sangrón que cuando se le acabó la carrera, pues casi, casi por eso fue. ¿Sabes qué? Hasta el look es muy pretencioso, porque siempre trae cadenas y joyas y cosas así. Bueno, pues todos andan así, pero la actitud. Pero si le sumas que, o sea. Hasta en los dientes. Todas joyas en los dientes. Sí, como que eso hace que te dé una imagen de prepotente. Inalcanzable. Exacto. Algo está pasando con Crescia Nodal. Y mira, Juárez nunca ha sido su plaza favorita, porque hace como dos años vino y llegó tres horas tarde. Y ahí se había pagado a la gente su boleto. No, pues de los que habían pagado, dijeron, ¿para qué voy si van a salir a la madrugada? Y anoche llegó puntualísimo, ¿eh? O sea, a las nueve abrió concierto, nada de, porque era un concierto del gobierno del estado. No podía quedar mal. Ni podía llegar ebrio. Ni podía llegar ebrio como en otros lados. Aquí llegó. Es pagado por el gobierno. Las imágenes completamente sobrio, muy angelado, cantando muy bien. Y a pesar de tener poca gente, llegó muy cariñoso. O sea, sí debería de llegar a todos lados, pagado o no pagado por el gobierno. Exacto. Con poca o con mucha gente, porque pues a veces salen enojados. Y luego nos dicen, ay, qué exagerados nos estaban poniendo el otro día. Pero es que es cierto, tú pagas tu boleto. Bueno, en este caso no, pero pues es igual, mereces respeto. Cuesta tanto ir a un show en todo sentido, ¿eh? O sea, la gente que fue gratis, le voy a poner gratis entre comillas. Claro que no es gratis, obviamente. No, no, porque pues de dónde sale, de los impuestos de todos. Exacto. Y gastas el transporte también. O sea, la gasolina ahorita está carísima, la verdad. Gastas tiempo, dinero, esfuerzo. Claro, todo, todo. El entretenimiento que te da el gobierno jamás va a ser, o sea, no te sale gratis. Es parte de los impuestos. Que se quieran colgar la medallita y decir, ay, yo te lo traje. Bueno. Entonces, Cristian Nodal anoche fracasó en Ciudad Juárez. Su concierto fue un fracaso absoluto. Y digo absoluto porque siendo gratuito tener esa entrada, me parece que habla, que algo está pasando con Cristian. Pero es que pocos consentidos. Mira, consentidos aquí Edith Márquez. Cuando viene a Barrota desde el primer concierto. Bueno, Juan Gabriel, ni se diga. Alejandro Fernández. Cada vez que veniera la locura, gratis o no gratis. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. El último, la última persona que paralizó esta ciudad con un show fue Julián Álvarez. Julián. Bueno, Julián. Yo ni siquiera podía estacionarme en mi casa. Porque eran cuadras y cuadras y cuadras y cuadras. Y estás a una. Estabas hablando de que llegaban hasta casi allá por la avenida del Charro. Que la gente de Juárez sabrá que tiene que ver la universidad. O sea, era una, unas cosas. La locura. Paralizó la ciudad. Sí, sí, es cierto. Julián Álvarez paralizó esta ciudad. Porque es encantador. Es que es encantador, ¿eh? Y fíjate en su look. No está. No trae tanta joya. No trae tanta joya. Es un tipo con un saquito, con un sombrero, una camisa. Sus botas y se acabó. Y con un carisma que ya quisieran muchos. Porque ese señor es carismático a morir. Julián Álvarez. La gente lo adora. Pero es que se cae bien. A mí me cae bien Julián. Sí, Julián es la onda. Hubiera sido antes. Y bueno. Bueno, resulta que continuando con Cristian Nodal, ahora sale la información de que Casu ya dejó de seguir a Ángela Aguilar a través de las redes sociales. ¿Cómo vas a pensar eso? Que en Instagram ya no la sigue. Lo cual es un mensaje muy contundente de que aparentemente, pues, está descontenta por la posible relación que en este momento Ángela sostiene con Cristian Nodal. ¡Guau! ¿Quién lo diría, no? Y Ángela sí la sigue. Nuestra nueva Irina Baeva. No sé si la sigue ella. Lo que sí se vio es que Casu sí la dejó de seguir. Y luego dicen, ayer estaba diciendo a la María Alvarado, la amita la más bonita, estaba diciendo que Belinda siempre le tuvo celos y desconfianza a Ángela Aguilar, que siempre creyó que le iba a robar el chacal. Bueno, al último se lo robó, pero no a ella. Bueno, no sabemos si se lo robó. Pero que siempre Belinda como que dijo, ay, como que esta muchachita, esta muchachita como que anda muy coquetona. Porque le tocó cuando hicieron la canción de Dime Cómo Quieres y el video y todo. Entonces dijo, capaz que hasta estaba ahí. Sí, porque el arrol habla de un hombre que creen que es malo, porque le dicen, no soy tan malo como la gente dice. Nunca le he puesto atención a la canción, nada más el estribillo. Él está tratando de conquistarla y ella le dice, no, porque mi papá te vas a encontrar con mi papá. Mi papá no nos va a dejar. Y entonces él le dice que yo no soy tan malo como la gente dice por ahí, dice la letra. Y entonces, pues ya vi ahí como, no sé, como que la canción siento que se les quedaba. Siento coqueteo, claro. Pues en esa canción estaban involucrados varios. Porque le dicen una parte. Pepe Guila. Como quiera te va a correr mi papá. Entonces es como, pues vete porque mi papá te va a mandar a fregar.